Luego, quizá como las obras de Bilbao están más claras, con lo que respecta a las obras pendientes y la situación de Basauri y Baracaldo, expondrán sus miembros los datos que queremos trasladaros. Ya sabéis que, en cuanto al contexto un poco general en el que planteamos esta moción, nosotros aquí, pero en otros municipios también, ya hemos dicho que consideramos que la liquidación de Bilbao Ría 2000 es la consecuencia lógica del fracaso de un modelo urbanístico basado en la especulación que creemos que responde a una época pasada, donde, desde luego, está claro que la venta de suelo y patrimonio público ha sido la gasolina de este tipo de sociedades. En definitiva, la especulación pura y dura, que, como sabéis, no ahora, sino que históricamente EH Bildu no ha compartido en ningún momento. Y que, además, tenemos que decir que este modelo de transformación urbanística, de construcción de ciudad, ha sido uno de los causantes de la crisis que actualmente estamos viviendo. Creemos que este fracaso se extiende a la apuesta que tanto el PNV, el PP y el Partido Socialista han emprendido, en su momento emprendieron, por la gestión del urbanismo. En este caso, a través de estas sociedades anónimas como Bilbao Ría 2000, que escapan del control público en todos sus ámbitos, desde la toma de todas las decisiones hasta la gestión del dinero público, pasando incluso por la contratación del personal que en el mismo trabaja. Bilbao Ría 2000, presidida por Iñaki Azcuna, ha seguido este esquema de sociedades públicas, siendo una institución opaca, donde los distintos grupos municipales, como el nuestro en Bilbao, pero también en Baracaldo, en Basauri y el Grupo Juntero, han sido totalmente arrinconados en todo momento. En estos momentos, fruto de la situación financiera, un poco en general, y no porque Bilbao Ría 2000 haya terminado todos los proyectos que tenían pensados hacer, porque fruto de ellos eran las obras que luego os diremos que van a quedar pendientes, se ha optado por la liquidación de esta sociedad. Y para ello, como sabéis, se ha encargado un informe al gerente, y en torno a ese informe que se presente, ese informe de liquidación ordenada de Bilbao Ría 2000, se tendrán que tomar distintas decisiones. Sobre los datos que conocemos hasta ahora, brevemente, os diré que la deuda bancaria actual asciende a 195,7 millones de euros, resultantes de dos créditos indicados suscritos con un pool de bancos, lo que sería lo mismo que una UTE, pero en este sentido con respecto a bancos, y luego, por otro lado, la deuda que tendría que hacer frente, en su caso, cada socio, sería la correspondiente a la participación en el capital social de Bilbao Ría 2000, y se aplicaría sobre la deuda neta final resultante, es decir, el activo total menos el pasivo total. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Bilbao tienen una participación de un 15%, Baracaldo tienen una participación de un 5% y Basauri no tiene capital social como participación, pero, en cambio, sí tiene deuda con Bilbao Ría 2000. Luego, si queréis, Javi os explicará. Con respecto a la amortización de la deuda bancaria, estamos hablando de que en el año 2014 habrá que amortizar 45,7 millones de euros, en el 2015 va a ser la cuantía mayor, habrá que amortizar 100 millones de euros, y en el año 2017 tenemos el dato, pero no sabemos si suponemos que será el 16, 50 millones de euros. Nosotros, desde H-Bildu, creemos que, ante esta difícil situación económica de esta sociedad anónima, pero de capital público, y porque estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero público, es necesario poner luz y taquígrafo en cada uno de los pasos que se den de aquí en adelante. La transparencia, creemos que es el único mecanismo que puede garantizar que las decisiones que se tomen no irán en contra de los intereses de la ciudadanía, como algunas que se tomaron hace unos años, como sabéis, en el caso de Iberdrola, y que ahora ha generado, en el caso concreto del Ayuntamiento de Bilbao, un perjuicio valorado 25,5 millones de euros. Nosotros queremos, desde H-Bildu, ver y oír todo lo que se pone sobre la mesa. Vemos con preocupación, además, en distintos medios de comunicación, informaciones que han salido sobre desacuerdos con respecto a las cuentas, sobre solicitudes de auditorías de las mismas, y creemos que, ante esta situación, somos contrarios a las propuestas que hacen algunos que dicen que esos desacuerdos se tienen que solventar con trabajo de cocina. Nosotros no nos fiamos de esa manera de hacer las cosas, porque, entre otras cosas, hemos visto que ese trabajo de cocina realizado anteriormente nos han dejado estas deudas millonarias. Por eso, les queremos decir que nada de trabajo de cocina y lo que tiene que haber sobre la mesa es luz y taquígrafos. En esa dirección, nosotros vamos a hacer la siguiente propuesta que, en formato de emoción, vamos a presentar en los distintos plenos municipales. Nosotros vamos a pedir estar presentes en las reuniones de Bilbao-Ría 2000, que se nos posibilite, como miembros electos y, en aras de la transparencia, poder acudir a los consejos de administración de Bilbao-Ría 2000. Y, por otro lado, lo que vamos a plantear es que, previo a esos consejos de administración que se vayan a realizar, que se realicen en los distintos ayuntamientos comisiones para determinar cuál tiene que ser la posición de cada institución, un posicionamiento compartido en el propio ayuntamiento, en esos consejos de administración, donde cada uno, con su capital social, pueda participar. Nosotros entendemos que estamos hablando de dinero público, estamos hablando de suelo público y estamos hablando de administraciones públicas. Y, como decíamos, en aras a la transparencia, creemos que es absolutamente factible esta propuesta que estamos haciendo y por eso esperamos que no haya ningún problema para poder sacarlas adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes. 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 proiectu eta obrak. Egongo kriziaren egoeragatik ematen da, ematen dena. Likidazioa egiteko ere, txostenaz katu egin zaio gerenteari, eta idazki horren arabera, hartuko dira gero, hartu beharreko erabakiak eta neurriak. Hauek dira, oraini arte guk esagutzen ditugun datua, kaitzi berreglen osondo azalduetuen bezala. Bilbaurria 2000-ek, bankoek induen zorra, eundalarogetamabos koma zazpi milioi eurotakoa da, maile gorren parte diren finantza erakundeak, besteak beste, Kutsabank eta BBV dira, hauek agente moduan, eta operazioaren oien partaide moduen daude, Santander, Lakaixa, Kaja Laboral, Banesto eta Bank Zabadell. Sozietateko kide bakoitzaren zorraren kopurua, Bilbaurria 2000-en kapitalaren duen partairetzaren araberakoa da. Euneko hori aplikatuko balitz, zor garbiaren asken kopuruari aplikatuko litzaioke askenean. Foru aldundiak, euneko amabosta du, Bilboko udaletzeak duen partairetzaren modukoa, barakaldoko udalak euneko bosta, eta basaurikoak ez du kapital partairetzarik, ez du kapital sozialdik, baina aldiz badu zor eratorri bat. Bilbaurria 2000-i ordaintzeko falta saiona da, 2008-an ia berrogeta zein milioi euro, 2008-an eun milioi euro, eta 2008-e 2008-azpibitarte horretan berrogeta amar milioi euro. Beraz, ehatze bildutik uste dugu, kontuan izan da, Bilbaurria 2000-en egoera ekonomikolarria zein den, eta diru publikoz ornitu dela kontuan izan da baita ere, sosietateak ematen dituen urratzak gardenak izan behar direla, noiz eta orain, inoiz baino gehiago. Erritarren interesen kontrako erabakirik hartuko ez dela bermatzeko, mekanismo bakarra gardenta suna da. Goguan ditugu, adibidez, iberdro lado horrearekin hartutako erabakiak, eta hauek Bilboko kontu publikoan eragin zuten kalte lasgarri eta larri hori. Guk maginaren gainean jartzen dugu, nahiko genukela maiganean dagoen guztia ikusi eta entzun. Keskandiz ikusten ditugu baita ere, ikuskaritzaren artean eta kontuen artean ematen diren kontraezanak, eta gauzak iuntasunez egitearen kontra agertzen gara beti eta agertuko gara beti. Ez gara egiteko modu honetaz firatzen. Sekulako zorrak utzi dizkigulako gainera. Badugulako ondorio bat. Horregatik diogu, zeetasun guztiak argi eta garbi nahi ditugula. Zentzu horretan, ondorengo proposamena eramango dugu instituzioetara, eta eragundetara, Bilbaurria 2000-en biliretan presente egon nahiko dugula, parte hartzeko eskubidea dugula uste dugulako, ardura hori dagokigulako, erritarren ordezkariak ere bagarelako, eta horren neurrian behintzat, gardentasuna bermatu nahiko genukelako. Administrazio kontseioetar ere, joan alizatea eskatu egin godugu. Eta azkenik, orde eskatzen ditugun erakundeek, kontseio biliretan defendatuko duten jarrera, kompartitu eta doztu egin dezatela. Diru, soru eta administrazio publikoz ari gara, eta beraz, egiten dugun proposamena hu, guzti zilegizkoa, bideragarria, eta onartu beharrekoa dela deritxogun. Ez garrik asko. Javier, riba duzu, empitaz da? Egunon, el Grupo Municipal de Bildu, en el Ayuntamiento de Baracaldo, se opone a la disolución de Bilbao Ría 2000, porque Baracaldo quedaría en una mala situación. Si tenemos en cuenta, por una parte, que el Ayuntamiento es garante de parte del crédito del que se ha hablado antes, por un importe de casi 9 millóns de euros. Por otra parte, quedarían unhas obras no realizadas y comprometidas por Bilbao Ría 2000 de mucha importancia. Una pasarela peatonal para salvar las vías del ferrocarril de Renfe. Un parque de Ribera, paralelo a la ría, con una longitud considerable, ya que iría desde debajo del puente de Rontegui hasta las embocaduras del río Galindo. Y también quedaría sin hacer un puente giratorio para unir Luchana-Baracaldo con Luchana-Erandio. Evidentemente, eso se quedaría sin hacer o tendría que hacerlo el Ayuntamiento con el costo consiguiente. Gracias. Como han comentado las compañeras, en Basauri no tenemos parte de la sociedad, pero sí tenemos una deuda contraída de actualmente un millón trescientos mil euros de una limpieza y descontaminación de unos terrenos que se supone que va a ser una permuta con la DIF. Además de esto, tenemos un convenio firmado con la DIF para el cambio de la playa de vías actual que está en el centro de Basauri a la playa de vías de La Pacha, en San Miguel. Un convenio bastante poco beneficioso para nuestro municipio porque, además de permutar terrenos dándoles 20.000 metros cuadrados más, nos tenemos que hacer cargo de toda la urbanización del terreno, de todo el traslado de la playa de vías y, además de construirles una nueva estación en Videvieta. Eso es lo que actualmente tenemos con RIA 2000. Este proyecto, cuando llegó a Basauri, nosotros, bueno, nosotros en el 2007 no existía el H-Bildu, pero sí existían todos los partidos que componen el H-Bildu y todos participamos en una plataforma con organismos sociales, vecinales y sindicales que creamos en Basauri y que fue otro Basauri y es posible porque veíamos que el modelo que nos presentaban en Basauri era un modelo especulativo donde se vendía terreno público, donde se cedía terreno público para intereses privados, donde todas las pluralías de ese terreno público que se generaban se iban a desviar a intereses privados y donde el proyecto que nos presentaban era de 74 millones de euros que entendíamos en ese momento que iba a ser la ruina para nuestro municipio. Ante eso, nos juntamos, creamos una plataforma que era la plataforma de otro Basauri y es posible y hicimos una contestación muy fuerte, social y entre medio de todo esto aparecieron las elecciones, hubo un cambio de gobierno y la primera piedra que pusimos en ese cambio de gobierno que ahora gobierna el Partido Nacionalista Vasco era nosotros el anterior proyecto no lo queremos y si seguimos con este hay que reformularlo. Se ha reformulado, se ha bajado de 74 millones a 34, se ha dimensionado con lógica, pero claro, todavía seguimos teniendo la deuda con Milbarria 2000, seguimos teniendo ese convenio que no sabemos muy bien en qué va a quedar con Adif y esos 5 millones de euros por ahí pendientes y está todo un poco medio parado porque al final dependemos de Adif para empezar las obras porque es el punto de inicio que es la playa de vías del centro Basauri y en eso no tenemos datos porque no nos quieren dar datos y entonces está un poco en el aire todo pendiente de si Adif solta ese terreno en el centro Basauri y se puede empezar el traslado y se pueden empezar las obras. Pero en definitiva gracias a la contestación social que tuvimos en su día en el 2007 o a partir del 2007 en Basauri hemos tenido la suerte de no estar como los otros municipios y estamos un poco más al margen de arriba de los mil aunque seguimos teniendo deuda y la tendremos que pagar de hecho además un millón 300 mil euros y esa es la situación actual de Basauri No sé si tenéis alguna pregunta Vamos a ver un par de dos motillas La primera ¿Creéis que es el mejor momento para disfrutar de las sociedades? Porque bueno algunos en prensa por ejemplo se ha podido leer que quieren hacer falta de la deuda a base de vender el terreno que tiene la sociedad para mismo que sería el terreno público Claro me parece mejor como el terreno es el terreno Bueno ahí lo primero que nosotros nos gustaría es saber realmente cuál es la situación real de la sociedad que según los datos que conocemos es bastante grave y no sabemos en torno a qué criterios se está determinando esta liquidación Lo que sí es cierto es que nosotros este modelo de sociedad no hemos compartido nunca entonces una continuación de Bilogria 2000 en los términos actuales no vamos a respaldar sabemos qué consecuencias ha traído y en torno a esos criterios queremos ser partícipes de las decisiones que se tomen el elemento fundamental de la deuda que se ha generado ha sido de la tasación que en su momento se estableció de los terrenos se hizo una tasación y en torno a esa tasación se pidió el crédito y qué pasa que esos terrenos no valen el valor por el que se tasó entonces nosotros desde luego no es cierto que Bilogria 2000 se fundamente en un coste cero para las administraciones que estamos en la misma el patrimonio o suelo público sí es dinero para los distintos ayuntamientos entonces es incierto ese titular de que Bilogria 2000 se gestiona a coste cero y nosotros siempre hemos dicho que los intereses de los ayuntamientos tienen que estar por delante de cualquier otro tipo de intereses y hasta ahora ha sido una gestión especulativa de este patrimonio y suelo público entonces en este formato de Bilogria 2000 nosotros no vamos a entrar a apoyar una continuación de la misma ¿Qué sufréis para los proyectos que todavía quedan por ejemplo los que quedan en Maracalbo o por hacer? ¿Que los haga el ayuntamiento? Es que es difícil realmente saber de qué estamos hablando porque no tenemos todos los elementos sobre la mesa e incluso entre los miembros en los propios miembros que están participando en las reuniones están hablando en desacuerdos en las cuentas entonces tendríamos que saber esos desacuerdos en qué dirección van para luego determinar nosotros lo que está claro es que la construcción de la ciudad no se puede basar en plusvalías eso lo tenemos claro y lo que no puede pasar es que en esta situación de crisis no se siga construyendo ciudad no se siga entonces ahí tiene que haber un equilibrio y evidentemente ese equilibrio a través de estas sociedades anónimas es difícil de gestionar entonces nosotros creemos que primero hay que conocer bien la situación y para ello hay que estar ahí y oír lo que se va a decir y lo que se va a poner sobre la mesa nosotros si quieres en el caso de Basauri si se plantea seguir con el proyecto vale pero dimensionado a la situación actual lo primero que hemos pedido que pusimos sobre la mesa es un estudio de necesidad de vivienda en Basauri o sea no se puede decir que se va a construir 700 viviendas cuando no se sabe realmente cuál es la necesidad si se está planteando bajar a 350 viviendas y a remodelar toda esta zona centro que es Pozo Cuechi y San Fausto pero particionándola es decir haciéndolo zonas pequeñas de actuación pequeña que se pueda aceptar el coste y que se pueda actuar sin prejuicio de que al ayuntamiento le metas en una deuda grande y si se va a seguir esa actuación pero pero eso poco a poco trozos pequeños y no como un master plan que se hablaba en el anterior proyecto que contemplaba toda la zona como una y que el presupuesto era exageradísimo y se va a hacer a través del ayuntamiento pero lo que he comentado antes es que nosotros dependemos en Basauri y mucho de Adif y esa negociación nosotros no sabemos nada actualmente no sabemos nada además en el terreno de La Pacha por haceros una idea ahí llega el tren de alta velocidad uno de los viadutos que sale de Zarátamo y ahí está parado el viaduto se queda ahí cortado no sabemos si lo quieren girar a las vías antiguas o como quieren meterlo a Bilbao si va a seguir o no va a seguir entonces ese es el terreno actual de La Pacha entonces en esas negociaciones entendemos que habrá algo más que la propia playa de vida sino que ya entra el juego al tren de alta velocidad o lo que sea y pero nosotros ahí no sabemos nada si estamos eso apoyando que se regenere Basauri pero desde la lógica y sin especulación y que los terrenos municipales sean para para viviendas para vivienda de alquiler y no para para vivienda privada y especular con esos terrenos estamos ahí en eso Hombre en Bilbao por ejemplo cuando estamos hablando de la urbanización que va a quedar resultante del soterramiento de las vías del tren es verdad que si hemos ganado ese espacio tenemos que ganarlo de verdad no tiene ningún sentido que hayamos soterrado las vías del tren por basurto y rala para que luego lo de arriba no se urbanice y se quede en desuso yo creo que ahí nosotros cuando en una comparecencia que hubo preguntamos en qué orden de prioridad se iban a incluir para este ayuntamiento las obras que quedaban pendientes y el ayuntamiento todavía eso no tiene no lo tiene estudiado pero es cierto que nosotros en el caso de las obras iniciadas sí que creemos que en el caso por ejemplo de esa urbanización creemos que se tiene que hacer que evidentemente no son grandes cantidades con lo que pueda ser en relación a Baracaldo o obras de otra dimensión que en Bilbao también se van a quedar pero que es verdad que habría que replanteárselas bueno en cuanto lo que respecta a Baracaldo en estos momentos y yo diría que incluso a largo plazo es imposible que el ayuntamiento pueda abordar esas obras en estos momentos en estos momentos se está intentando intentando ahorrar el chocolate del oro hasta ese punto llega la situación del ayuntamiento de Baracaldo ya solo el tener que responder por los créditos que ha firmado sería un palo gordo para la economía por tanto el abordar esas obras pues es impensable sería ciencia ficción por eso es que el casco darte de ahí pico